La confianza no será decepcionada La providencia permite muchas veces que las circunstancias más desalentadoras se acumulen unas sobre otras de un modo inimaginable, y nos pide que continuemos confiando. Finalmente, el éxito corona nuestra existencia, porque corona nuestra confianza. Era para haberse desanimado, pero, porque hemos confiado, Nuestra Señora del Buen Consejo de Genasano acaba dándonos la victoria. Hay victorias a las cuales se llega habiendo pasado por decepciones y disgustos de todo tipo, dándonos la impresión de que Dios nos ha abandonado, pero en cierto momento nos muestran la presencia de la providencia en su bondad, en su generosidad, que nos premia nuestra confianza y nuestra valentía. Esa es la gloria del verdadero Hijo de María. Entonces, podrán existir movimientos de desaliento, pensando que nada tiene solución. Sin embargo, todo tiene solución, siempre y cuando confiemos, y dentro de los mayores absurdos, digamos, confío en Dios, confío en la Virgen, y esta confianza no será decepcionada. Vamos adelante con paso firme y seguro, mirando al cielo y con el rosario en la mano. La victoria será nuestra.